Villahermosa, Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, virtual presidente electo, afirmó que aportó 500.000 pesos al Fideicomiso, por los demás, para apoyar a los damnificados de los pasados sismos de septiembre. La multa de Ine a Morena Contra López Obrador, lo dije hoy, una vil venganza de los consejeros del INE, no tiene ningún fundamento legal. Los recursos de ese Fideicomiso no tienen que ver con recursos aportados por el INE a Morena, son aportaciones que hicieron los ciudadanos, que hicimos todos, dijo el tabasqueño. Andrés Manuel López Obrador, foto, reforma. Yo aporté como 500.000 pesos a ese Fideicomiso de lo que recibí por mi nuevo libro, lo que me entregó, o parte de lo que me entregó la editorial Planeta. Obrador detalló que hasta el momento se han obtenido y ejercido 80 millones de pesos de la meta de 107 millones, es una medida draconiana y totalmente injusta, reprochó, es que hay algunos ahí que no nos ven con buenos ojos, son muy de derecha, cae el encargado de la fiscalización, agregó, con información de reforma. En esta nota, Tabasco Andrés Manuel López Obrador Fideicomiso Donación.